Gracias a esta herramienta, nos encontramos en la era de la información y cualquier tema de nuestro interés se encuentra tan solo a unos clics de distancia. Con este instrumento tan poderoso, se han obtenido enormes ventajas. La información que antes tardaba días en llegar a nuestras manos, ahora se obtiene en segundos. Asimismo, los grandes sesgos que las televisoras utilizaban al hablar de los principales acontecimientos, ahora son enfrentados por las redes sociales y portales electrónicos. El Internet no tan solo se limita al ámbito de la comunicación, ha permeado en la evolución económica y en las transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de una era caracterizada por la globalización. Cabe mencionar que, como cualquier invento, no solo ha traído ventajas positivas a nuestro país, aunado a los beneficios mencionados, ha presentado retos que nos obligan a modernizarnos al mismo ritmo que la tecnología se transforma. Entre los principales desafíos se encuentran el establecimiento de mecanismos de seguridad, el impacto en el empleo, la regulación de los nuevos medios de comunicación y la privacidad de los usuarios. En el caso puntual de nuestro país, de acuerdo con el Inegi, el 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a Internet. Asimismo, el 30% de hogares mexicanos cuentan con equipo de cómputo en sus domicilios. Con base en esto, podemos inferir que miles y miles de ciudadanos acceden diariamente a Internet. Entre ellos, se encuentra un sector que resulta vulnerable debido a la diversificación de información en este medio y son los niños y los jóvenes. Para esta generación, el acceso al ciberespacio representa una actividad cotidiana con la que prácticamente nacieron y a través de él conviven con sus allegados, realizan tareas y obtienen ratos de entretenimiento. El problema surge al darnos cuenta que no existen los candados suficientes para evitar que los niños accedan a páginas no apropiadas para su edad en las que pueden encontrarse con pornografía, desórdenes alimenticios, violencia, apuestas y demás situaciones que vulneran su desarrollo. Como ejemplo de la gravedad del asunto, observamos que 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años han visto pornografía en Internet y en la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas sobre temas que no tuvieron relación con la exploración principal que estaban realizando. Si en realidad se desea atacar el problema de fondo, se requiere de una visión integral que contemple al gobierno, a los padres de familia, a los niños, a los adolescentes y a la sociedad en general. Al fin de cuentas, la imposición de candados y restricciones, así como un monitoreo eficaz, no estarán a la altura del propósito si no se solucionan temas que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños y a los jóvenes, como son los conflictos familiares, las drogas, la baja autoestima, el maltrato y la violencia familiar. El Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que este problema no se debe de abordar como una causa, sino como una consecuencia de los problemas estructurales que afectan a la niñez y a la juventud del país, los cuales sólo se terminarán si trabajamos todos en conjunto. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Puede que el país? 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 Gracias.